Sufro por amarte así, quiero controlarme y sé que no puedo Vives dentro de mi ser, yo te siento mi mujer y me revelo ¿Qué puedo hacer si eres toda mi vida y tú sabes borrarme beso a beso las heridas? Amarte a ti es siempre mi dolor y mi alegría, pensar en ti es mi pan de cada día Eres mi castigo y mi locura Amarte a ti se vuelve más hermosa la aventura, fundida de pasión y de ternura Es una obsesión y una locura Amarte a ti Tengo que reconocer que te sabes mi placer por entero Y te trato de olvidar si tu amor me hace llorar, pero no puedo Es que tu amor se ha robado mi vida y sabe despertarme las caricias escondidas Amarte a ti es siempre mi dolor y mi alegría, pensar en ti es mi pan de cada día Eres mi castigo y mi locura Amarte a ti se vuelve más hermosa la aventura, fundida de pasión y de ternura Es una obsesión y una locura Amarte a ti es siempre mi dolor y mi alegría, pensar en ti es mi pan de cada día Eres mi castigo y mi locura Amarte a ti es siempre mi dolor